Hola, soy la doctora Sandra Magirena, soy médica, especialista en ginecología general y certificada en ginecología infanto-juvenil y además sexóloga clínica. Y estoy acá con ustedes para que charlemos un poco acerca de la menstruación. La menstruación que durante mucho tiempo ha sido un tema tabú. La menstruación no tuvo nombre durante muchos años, se le suele llamar el asunto, estoy indispuesta, me vino, Andrés. Y por supuesto, girando en torno a esto, todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la intimidad de la mujer. Tocarse para una mujer sigue siendo un tabú, la masturbación en la mujer sigue siendo un tabú, cosa que si pensamos en el general de los hombres, todo eso está habilitado. Esto es una maqueta en un corte transversal donde se ve la vagina, el útero, del otro lado tenemos las trompas y el ovario. Delante de la vagina está la vejiga y la uretra y detrás el intestino con su parte terminal, el recto y el ano. Entonces, la menstruación se produce en el interior del útero. Todos los meses en una persona menstruante, desde la menarca, que es la primera menstruación de tu vida, hasta la menopausia, que es la última menstruación de tu vida, todos los meses hay un ciclo que está manejado por hormonas que se producen en distintas partes del cuerpo que hacen que esta capita interna del útero se prepare eventualmente para recibir un embarazo. Si no hay embarazo, se cae, sale ese sangrado por el cuellito del útero, pasa por la vagina y sale al exterior. Y como les explico a las nenas generalmente, como acá vos no podés poner una curita para quepar el sangrado, ese sangrado va a durar entre 4, 5, 7 días, dependiendo de cada uno. Y es completamente normal. Este sangrado menstrual podría dejarse que salga y que cambiarse la ropa interior periódicamente o podés usar productos que hoy llamamos productos de gestión menstrual. Esto es todo también una novedad y un nombre nuevo. Estamos camino hacia un cambio de gestión menstrual, como vivir la menstruación, siempre y cuando seamos cada vez más las mujeres que tengamos conciencia de conexión con nuestros propios cuerpos y de conciencia de lo que pasa en el planeta. Hoy, no sé cuándo se va a ver esto, pero hoy estamos asistiendo a una pandemia que nos mete a todos adentro y nos hace cambiar las conductas. Bueno, ojalá que además de eso nos haga generar conciencia de que tenemos que respetar la naturaleza y el medio ambiente. Y respetar la naturaleza y el medio ambiente es esto, es bajar la cantidad de basura que se produce. Basura no degradable. Y una de las formas en las cuales podemos contribuir los cuerpos menstruantes es con esto. Y ahí entonces es donde surgen los productos de gestión menstrual que son sustentables y reutilizables. Sustentables, ¿por qué? Las copas menstruales. ¿Por qué son sustentables? Porque vos las podés reutilizar, duran entre 5 y 10 años o el tiempo que te lleve cambiar la anatomía de tu vagina. Porque por ahí tuviste 5 partos o, no sé, te cambió la tonicidad del piso pélvico y cambiaste el tamaño de la copa. Pero si no, la misma copa la podés usar 5 o 10 años, si la cuidás. Porque está hecha de una silicona, que es una silicona médica, atóxica, que no produce, no tiene disruptores endócrinos. Y entonces la podés dejar hasta 10 horas adentro de la vagina. Y cuando la terminás de usarlo, la vas, la guardás y la volvés a usar en otro ciclo. Esas sustancias químicas, que se llaman disruptores endócrinos, pueden, las podés absorber en tu cuerpo, confunden tus hormonas y pueden traer problemas hormonales. A veces hasta problemas en la fertilidad, problemas en la tiroides, distintos problemas. Por eso es que no recomendamos, por ejemplo, que un tampón quede dentro de la vagina por más de 4 horas. Hay que removerlos con más frecuencia. Y lo otro son las toallitas de tela. Volviendo a mi época, ¿no? Que usábamos todas las de tela. Pero ahora, mirá qué modelo espectacular. ¿Estas le podemos hacer la propaganda a las chicas? Claro. Sí, porque son sustentables. La tienda del alma se llama. Sí, mirá qué lindas. Distintos modelos, tenés, más chiquitas, que las podés usar los días que tenés menos sangrado, un poquito más grandes y hay otro tamaño más grande. Entonces, son de telas que tienen un absorbente. Esto te lo pones, se abrocha en tu ropa interior, ¿sí? No se mueve y te da comodidad y seguridad. Para la que no quiere usar tampón o toallita o copa. Y si no, tenés la copa menstrual. Es más saludable. Es atóxica para tu organismo. Y además, permite a la mujer entrar en su vagina. Esto que el señor tiene todo el tiempo en la mano. Porque la mujer tiene solamente en la vulva todo lo que es... Mirá qué linda esta vulva. Todo lo que es labios menores, clítoris. Es lo único que está al alcance de la vista y de la mano. Después, el interior de la vagina está adentro. Las ramas del clítoris, que son donde están los cuerpos eréctiles, iguales a los cuerpos eréctiles que tiene el hombre, el clítoris se erecta igual que un pene, están acá abajo. O sea que si no los tocas, no los ves. Es imposible, salvo que sea ginecóloga y te dediques a esto. Y vos fijate, tenés que poner esto en un tubo, que no es un tubo, porque la vagina es como una cavidad virtual. Es como si vos me dijeras, es como si fuera una bolsa de supermercado que está como plegada y cerrada sobre sí misma. Pero que te permite poner el dedo y separarla. Salvo cuando está excitada, porque cuando la vagina está excitada, se abre horriblemente, como si ibas a agarrar esa bolsa y se da así. ¡Uh! Entonces, la copa hay que plegarla. Hay distintas maneras de plegarla. La podés plegar así como una C. O la podés plegar así como una B. y la colocás en la entrada de la vulva, ¿sí? Y la empujás hacia adentro. Cuando la copa entra en la cavidad vaginal, la soltás y hace trac, se abre. Y una vez que se abre, vos podés chequear que esto está haciendo vacío adentro para que no escape el fluido sanguíneo por los laterales. Entonces, traccionás un poquito o la vas rotando y la orientás hacia el cuello del útero y está hacia atrás. Y ahí queda sin molestar. Porque la sensibilidad de la vulva y de la vagina está en el tercio inferior. Adentro no se siente nada. Y después, para retirarla, se agarra el cabito, se rompe el vacío. Nunca tirar con la copa sin romper el vacío porque es como si vos tiraras de una ventosa. Rompemos el vacío, tiramos hacia abajo y clic, sale. A ver, después tenemos las luchas. Porque si el programa de salud sexual reproductiva le provee a las mujeres de anticoncepción y preservativos de manera gratuita, el sistema de salud también tendría que proveer de elementos de gestión menstrual de manera gratuita. Para que todas las mujeres puedan tener acceso al menos esto que les va a durar un montón de tiempo y es mucho más barato y económico que comprarse todos los meses una caja de tampones o de bollines. O estas. Que las lavás y las volvés a reutilizar las veces que sean necesarias. Entonces son económicos, saludables y no contaminan el planeta. ¿Quién se puede oponer a esto? Nadie. Nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!